¿Qué tiene que ver con las feministas vetamos a mi ley? Bueno, un poco fue ese la gran consigna de la movilización y de lo que fue el encuentro. ¿Cómo vivieron esto? ¿Cómo se vivió el transcurso de los talleres y demás? Bueno, primero que nada, hola Leo, ¿cómo estás? Ahí estás Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Matecito listo. Acá nos piden desde la operación si podés poner el celular en horizontal para que se vea un poco más prelito. Ahí lo vamos arreglando, seguro. No, no, por ahora no, porque tiene que cambiar con la configuración del celu y eso después vemos cómo lo hacemos. Seguimos. Seguimos. En vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Bueno, nada, para hablar con la contada de la consulta de tu retrito, si te encuentras en algo adelante en Jujuy este año, la verdad que en lo personal y también como militante feminista popular, creo que fue un encuentro muy atribuidor, muy alegre, lleno de reencuentro con las compañeras, fue un año tan difícil, un año de gobierno de la derecha, y la basada de la derecha en un montón de países de Latinoamérica, la verdad que fue un reencuentro latinoamericano y de alegría y de esperanza para el tiempo que se viene. Fue de recargar energías, organizar el proyecto político, debatir con las compañeras y compañeres, y encontrarnos también en una multitudinaria marcha con mucha alegría, con mucho esfuerzo de las compañeras para viajar, porque la realidad es que el ajuste también llega al encuentro, los precios elevados también hacen que muchas compañeras que en otra oportunidad podrían haber viajado en esta no lo hayan hecho. Creo que eso también lo decimos las compañeras, las feministas, porque nos están quitando esos lugares, quieren intentar quitarnos esos lugares. Y aún así les hicimos el encuentro, como lo cantamos en Jujuy, y lo vivimos con mucha alegría y la verdad que con mucho compromiso también de volvernos más organizadas y con más fuerza para construir articuladamente y multisectorialmente el tiempo que se viene. También hubo mucha organización previa para justamente poder llegar hasta Jujuy, de compañeras que a lo mejor no están en alguna organización y gracias a querer ir al encuentro se sumaron a diferentes organizaciones para poder estar en el encuentro. Sí, sí, totalmente. Es una de las experiencias que de manera mayoritaria demuestra lo que significa lo colectivo para mí. Desde que participé la primera vez que fui al de Mar del Plata, en el 2015, a 10 años del no en la Alca. Claro, y es una demostración de eso, de que la organización puede transformar la realidad social, puede hacernos llegar a las compañeras a encontrarnos, a debatir y sobre todo también teniendo en cuenta en espacios de discusión y debate político que generalmente son súper, que están súper atravesados por el patriarcado, donde solamente en las discusiones por ahí pueden acceder compañeros varones a viajar a espacios de reflexión y organización. Es una contracara súper fuerte y de poder feminista que demuestra que las compañeras y los compañeros pueden estar ahí también debatiendo y organizándose. Así que nada, para mí es hermoso ya desde la llegada de poder ver eso, de encontrarte en la calle con una marea que va con las mismas intenciones que vos, que es organizarse, que es luchar, que es pelearla, no bajar los brazos. Y bueno, nada, eso, mucha felicidad creo. Y vos, Leo, ¿cómo viviste este 37 encuentro y qué alineamientos políticos salieron desde los talleres? Yo este encuentro, creo que todos lo vivíamos con mucha expectativa. Un poco lo que decía Joana, ¿no? Era el tema más fuerte creo que tenía que ver con encontrarnos. Después de mi ley y todo lo que está haciendo Subierno, para nosotras como feminismo, como transgeminismo, era muy importante volver a juntarnos en Jujuy. Porque creo que hay que repetirlo siempre, Jujuy no fue elegido al azar, fue una decisión política del movimiento. Porque nosotras entendíamos que lo que estaba pasando en Jujuy, y así lo denunciábamos, era el laboratorio del saqueo y la represión, que luego, y como está sucediendo hoy, mi ley lleva a cabo junto con todos sus cómplices en el país. Entonces, estar en Jujuy era más que necesario, era una decisión política de nuestras organizaciones y en esto de nuestra central, donde ha tenido muchísima participación. Entonces, íbamos con mucha alegría, íbamos con muchas expectativas. Entendemos ahí también que los encuentros para nosotras son espacios de aprendizaje continuo, son espacios de debate político. Digo, poder romper también con esto que se tiene, de que nosotras vamos a los encuentros a pasear, ¿no? Que vamos tres días a pasear, a mirarnos, a no sé qué. Tienes tiempos de pasear en los encuentros, ¿no? Claro, digo, es lo que menos hacemos, porque justamente lo que estamos discutiendo es la política de nuestro movimiento en ese espacio. Creo que ahí confluye absolutamente toda esa diversidad, toda esa heterogeneidad que tanto decimos, y creo que también, y lo sabemos a lo largo de los años, así ha pasado, salen de ahí nuestras grandes consignas, y luego luchas que se convierten en derecho. Así que estábamos como muy emocionadas de llegar. El primer pañuelo verde me lo dieron en el encuentro de mujeres de Paraná, que fue mi primer encuentro, ¿no? Él que se le echaba todo, ¿lo recuerdan? Todavía lo tengo. Todavía lo tengo, todavía lo tengo. Bueno, un poco hasta el 2020, el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, era como la gran consigna del movimiento feminista, era la gran consigna en los encuentros, bueno, buscar estrategias para... ¿Hay algo tan unificador como fue esa consigna tantos años? ¿O se está gestando? ¿O cómo se está gestando? ¿En qué está el encuentro en este sentido? Yo, no hay nada más generador de consenso que estar en contra de mi ley. Pero no la hace fácil mi ley en ese sentido, el movimiento. Creo que digo, a ver, nosotras fuimos a mi ley en un consenso de unidad muy, muy amplio, con una consigna, en contra del hambre y la crueldad. Con cinco ejes, que tienen que ver con trabajo, con violencia, que tienen que ver con soberanía, que tienen que ver con cuidados, y que tienen que ver con... el tema de estar en contra del hambre, las cocineras comunitarias, todo lo demás. Esos eran nuestros ejes que nos llevaron en unidad, y esa es nuestra agenda, que en realidad tiene que ver con nuestra agenda, que lo venimos diciendo siempre, y no nos vamos a cansar de repetirlo, con el... Bueno, digo, sumado hoy, por supuesto, y en el encuentro fue clave el tema del apoyo a nuestras universidades y a la educación pública y gratuita. Digo, esos son nuestros ejes, y en el encuentro creo que... por lo menos nosotras con las compañeras conversábamos, hay algo que nos sorprendió. Una de las cosas que nos sorprendió es que los talleres con mayor masividad eran los talleres sindicalistas, donde se estaba debatiendo el sindicalismo y el feminismo. Eran los talleres donde, después del de universidad, cuidado, digo, los que tienen, eran los talleres con mayor multitud de compañeras, donde fueron muchas compañeras nuestras de la central, y nos lo decían, y creo que tiene que ver con este momento de las centrales y este momento del feminismo sindical protagonista en este contexto del fascismo. Así que creo que esa es nuestra agenda, esa es la que nos une. Pero creo que la consigna contra el hambre y la crueldad es la que define nuestra lucha hoy, en este momento, en unidad, que tiene que ver contra el modelo económico, contra el saqueo, y contra la represión y el ajuste que hoy está llevando a cabo el fascismo en la Argentina. También, Leo, estaba pensando en lo que hablabas, que los encuentros acá en Argentina son únicos en el mundo. ¿Cómo nos ven en el resto del mundo con estos encuentros en donde, obviamente, no vamos a pasear, sino que vamos a debatir política, como vos decías, y a construir política? Yo creo que somos, el movimiento feminista, transfeminista argentino, no, he mirado mundialmente y desde Latinoamérica, por la fuerza que tiene, por la pasión, pero también porque nosotras hemos sabido conquistar a lo largo, digo, hemos sabido estratégicamente entender nuestras diferencias y poder, sin embargo, así unificar agendas y unidad. Y en esa unidad, en la calle, creo que, por lo menos para mí, no sé, yo, cómo lo vivió, o cómo lo vive, pero por lo menos para mí, digo, no hay aprendizaje mayor que el encuentro. De todo. Porque ahí confluye todo. Y se exacerba toda la emoción, la vida latinoamericana, y la visión global, en los cuatro mujeres y diversidades, creo, y aporto en este sentido, que obvio que acuerdo con la persona que iba cayendo leo, pero también, importantísima participación de países latinoamericanos, de compartir las diversidades, que han venido, sobre todo de Brasil, de Venezuela, de Chile, de Uruguay, de Uruguay, participante del encuentro de Bolivia, que se vienen organizando, y que en este sentido se suman también a una mirada, 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 esa agenda, por ahí, de reivindicaciones, y de luchas feministas, que en la mirada, de la solidaridad nacional, no solo alberga a la Argentina como, como un país, en un horizonte soberano, sino que justamente albergan la posibilidad de Latinoamérica liberada. Así que nada, me parecía importante mencionar que hemos, con Diego también, podido intercambiar con compañeras de otros países de Latinoamérica, que estuvieron en el encuentro, que fueron parte de las comisiones, y que sobre todo, venían en el sentido de agradecer esta propuesta, que tiene Argentina hace 37 años, que tiene el movimiento feminista hace 37 años, de abrir las puertas a otras nacionalidades, a otras formas de construir identidad, y organizar la lucha. Así que nada, muy lindo también poder intercambiar miradas, con compañeras que vienen de luchas gigantes, digo, bueno, que haya ganado Lula en Brasil, fue parte también de la construcción del movimiento feminista en Brasil, y eso es súper reciente, entonces, muchas compañeras empoderadas en ese sentido, a venir a compartir esa experiencia, de hecho, uno de los talleres, trataba justamente el abordaje de la mirada antiimperialista, y en ese sentido, un posicionamiento global, de las compañeras, las diversidades, y las mujeres, que asistieron al encuentro, y entonces, reafirmando este compromiso, más allá de Argentina. Me imagino que también otro de los temas muy fuertes, y sobre todo porque se hizo en Jujuy, habrá tenido que ver con la lucha contra el extractivismo, ¿no? De los territorios y de nuestros cuerpos. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Fue muy presente, de hecho, había en las plazas, donde albergaba, digamos, el mayor constitución de gente, cuando terminaba las nominaciones, a la hora de las escuelas, y a las ciudades, muchísimos carteles que decían, bueno, no, el agua vale más que lo debo, todo está consiguiendo justamente a la gran batalla, y a los pueblos que funcionaban, que tienen que ver con que, bueno, se impida un poco la avanzada del extractivismo del litio, y toda esa comercialización que el único que haría, sería destruir recursos naturales, un avancamiento gigantesco del agua, ¿no? Así que, y toda la lucha por las mineras y demás, y de gran explotación a trabajadores también, ¿no? Porque como se explota a los recursos naturales, explotan a trabajadores y trabajadoras, y a esos tipos de informalidades, que en realidad se llevan muchas veces las vidas de los compañeros que están en las minas. Así que, bueno, nada, un poco también como esa visión permanente en el encuentro, de marcar que, bueno, esto que nos trajo, que nos llevó a Jujuy, sigue siendo un debate, sigue siendo una discusión, y no se ha ganado todavía, y hay que darle batalla. Yo quería pedirles a las dos un poco de lo descriptivo, ¿no? del encuentro. La movilización no fue por el centro de la ciudad, fue en los alrededores, ¿verdad? Fue por la autopista, ¿cómo fue larga, como siempre? ¿En qué consistió la cuestión cultural, que también es muy importante en el encuentro? Tengo entendido que tocaron muchísimas artistas locales, y música local, con cajas, ¿no? Popleros. Popleros. Hermoso. De hecho, cuando sigan a las compañeras de viernes, se fue la primera movilización contra los homicidios, contra los homicidios, que la famosa Torquifest, que se hace al finalizar la movilización, se lo iba a llamar este año, la Chola Fest. Muy bueno. Claro, para reivindicar toda la cultura de las cholas, y las identidades cholas, que es una palabra del lunfardo, que se utiliza para identificar justamente, a las compañeras en su identidad plurinacional, y de pueblos originarios, así que, nada, muy cargado en este sentido, de la cultura de la provincia, y de nuestra cultura también como argentinas y argentinos, que muchas veces nos queda lejos. Sí, 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 y que muchas veces estamos reivindicando, tomando cosas de otras culturas, bueno, ni hablar de la música imperialista, de la música de Estados Unidos, y cuesta ver cuántas, y lo diverso, que también es el cancionero nacional, porque digo, bueno, la cultura nacional no es solamente el folclore y el tango, sino también, estas expresiones culturales que se encuentran en las distintas provincias, y que el encuentro al ser federal, de hecho el año que viene es en Corrientes, y ahora vamos a hablar un poco de eso, también permiten recuperar, ¿no, Leo? Sí, a ver, el encuentro lo que va marcando, por eso yo empecé diciendo, es una cuestión política, porque digo, nosotras en los encuentros reivindicamos absolutamente todas estas cuestiones culturales, y de arraigo, que nos hacen a nuestra identidad como pueblo, como nación que somos, entonces digo, me parece que el encuentro tiene esa maravilla en ese sentido, pero a mí me parece que el encuentro, digo, más allá de todo esto, la cantidad de actividades culturales, de una marcha que fue impresionante, algunos hablan de 60.000, otros hablan de 80.000, lo que nosotras sabemos que eran cuadras y cuadras y cuadras y cuadras de mujeres, nuestra central hizo toda la marcha, llegamos hasta el final agotadísimas, pero felices. Y por si es una marcha que es larga, digo, son mucha cantidad de kilómetros para caminar, pero también es porque es larga, digo, en el sentido de lo multitudinario, en la altura, no nos olvidemos que es en la altura, también. Claro, ustedes, digo, para que tengan un dato, eran 50 cuadras, empezamos a las 6 de la tarde, 6 y media, terminamos 10 de la noche, ¿no? Suana, más o menos, sí. Es el ejercicio de toda la médica. Claro, sí, sí, sí. Pero digo, a mí lo que también me parece que es importante, que nosotras podamos transmitir también a todas las compañeras, y es el desafío que nos dejan los encuentros. Bueno, los encuentros son maravillosos, son espacios de aprendizaje, pero también son espacios para vernos, para reconocernos y para sentirnos ahí. Y creo que si hay algo que nos ha dejado este encuentro hoy más que nunca, tiene que ver con la unidad, pero tiene que ver también con el poder, y cómo nosotras vamos construyendo, desde qué lugar, desde qué forma, desde qué formato, vamos construyendo nuestras organizaciones, y vamos construyendo poder como organizaciones feministas y transfeministas, que nos decimos ser. Yo creo que es un desafío poder debatir dentro de nuestro movimiento, dentro de nuestra central, dentro de nuestras organizaciones, la construcción de poder, el cómo, el por qué y el para qué. Creo que los encuentros tienen esa maravillosa, nada, es un espacio, es tres días donde nosotras nos sentimos seguras, donde nosotras nos sentimos cuidadas. Creo que tres días en el año donde no vamos a volver a tener esa sensación porque caminamos en la calle pensando que nos puede pasar cualquier peligro. Ese momento, en ese día, está ahí. Está todo lo maravilloso del movimiento feminista puesto en ese lugar, pero también, digo, creo que nos trae este aprendizaje. Es en este momento la unidad, no hay otra forma. Pero no tan solo la unidad para afuera, sino también la unidad hacia adentro. Y para eso el movimiento debe discutir en su agenda el formato de poder y la construcción del formato de poder. Porque si no podemos caer en seguir reproduciendo aquellas lógicas que nosotras mismas estamos en oposición como movimiento feminista para denunciar. Yo me traigo mucho de eso desde este encuentro. Fue maravilloso, fue multitudinario. Y creo que no fuimos ni la mitad de lo que podríamos haber ido bajo las circunstancias del gobierno en el que estamos. Me traigo de allá y conversándolo con las compañeras. Esto que decía Joana, nos terminó agotadas. Es verdad, nos terminó agotadas, pero cantamos, reímos. Ver a nuestras compañeras sostener la bandera de la central con tanto orgullo, con tanta pasión, que estén ahí nuestras compañeras de todos los sindicatos que conforman la central. Eso habla de un crecimiento de nuestra central, de un acumulado político de nuestra central. Eso habla de lo orgullosa que somos nosotras de pertenecer a esta central, de ser feminista y de ser sindicalista. Y yo creo que hay que sentarnos, evaluar todo esto, porque hay que debatir dentro del movimiento, debemos debatir la construcción de poder. Mucho más ante un enemigo tan fuerte como el que tenemos delante. Entonces me parece que eso también nos traemos desde allá. Y yo sigo insistiendo, el encuentro es mirado internacionalmente, el encuentro es mirado desde Latinoamérica, porque creo que es mirado el movimiento en sí mismo. Es mirado por la cantidad y por la conquista de derechos que hemos tenido a lo largo de estos años. Y no por nada al feminismo se lo ataca desde la derecha como se lo ataca. Y creo que eso hay que reivindicarlo y valorarlo. Los encuentros se sostienen porque nosotras seguimos creyendo en lo democrático, porque seguimos creyendo en lo plural, porque seguimos creyendo en las voces de todas y de todes, porque seguimos creyendo que ese es el espacio político mayor en el que tenemos para poder escucharnos, porque es un ejercicio de escucha, de voluntad de escucha, pero también es un ejercicio de mucho, mucho debate y mirada política hacia el después, no hacia en ese momento. Sino construir a corriente implica que justamente necesitamos sentarnos a debatir qué trajimos de bueno, qué necesitamos cambiar como movimiento y hacia dónde queremos ir en corriente. Sí, y mucha inteligencia puesta en juego ahí. Puesta en juego ahí. De todas nuestras cabezas pensando. Pensaba también que las compañeras se sintieron... Esta es la última pregunta porque se nos está acabando el tiempo. Pero si las compañeras de Jujuy, quienes organizaban, también sintieron el apoyo contra todos los procesamientos que han tenido por luchar, que fue otro de los temas también. Mirá, yo estoy hablando con nuestra compañera Miriam, en Jujuy, con nuestra compañera Romy. Si hay algo que están muy, muy contentas es porque se sentían muy contenidas y muy apoyadas por el movimiento. Acordate que nosotras, una de las cosas que hicimos las organizaciones fue hacer la plaza de la unidad, que era demostrar eso, demostrar la unidad del movimiento en contra de todo lo sucedido, de todo lo que sucede en el país, pero particularmente en Jujuy por las causas. Porque aparte sabíamos, y es lo que pasó, que el día lunes iban a tomar declaraciones para ver si se hace el juicio o no se hace el juicio a los 20 compañeros y compañeras donde hay compañeros de la central. Y las compañeras se han sentido muy, muy acompañadas por todo el movimiento. Es lo que me transmitía Miriam. Estaban muy emocionadas. Nosotros la vimos un ratito antes de la marcha. Estaban muy, muy emocionadas. Calculando que eso es una locura. Digo, la comisión organizadora, si nosotras estamos locas porque tenemos que resolver un montón de cuestiones nuestras de la organización a nivel país, imagínense lo que es la comisión organizadora recibiendo 80.000 mujeres y diversidades, lo que eso conlleva. Pero estaban muy emocionadas y muy felices de poder haber hecho el encuentro y porque entendían que eso era un hecho político en Jujuy que no podía pasar desapercibido a pesar, a pesar que siguen empeñándose en invisibilizarlo. Sí, completamente. La cobertura a nivel mediática deja mucho que desear. O sea, hubo muy buenas coberturas de los medios comunitarios y sindicales espectaculares las coberturas, pero los grandes medios solo para que doce sacó algo en relacional al encuentro. Le agradecemos un montón la comunicación y te extrañamos a través del estudio. Ay, ya voy a llegar, ya voy a llegar. ¿Nos vemos el viernes que viene? ¿Nos vemos el viernes que viene? Nos vemos el viernes que viene, sí, por supuesto. Yo también las extraño un montón. ¡Choba, te quiero! Yo también te quiero, Leo. Esto tiene un movimiento de mujeres también. Esto circula mucho en la moral y la empatía y para la construcción política es fundamental. Gracias, Leo. Es una, dos segundos, una infelicación. Ustedes dicen, volvé y mi hija me hace con el dedito. No, mamá, no sé conmigo. Quédate acá. Quédate acá. La necesitamos. Nosotras también la necesitamos. Un besito.